Bueno, bueno, bueno. Esto ha escalado más. Y aquí tienen a nuestra amigurijilla Nimo, su intervención. Ahorita lo vamos a leer, ¿sí? En Estonia, ¿no? Guau, es el país de nacimiento de Dallas. ¡Qué locura! Voy a tocarle el timbre. No, que me verá desde su balcón imaginario. Lo vi por Google Maps. Dallas nació en Tenerife, retrasado. Ah, perdona, es que como él mismo se pone que su lugar de nacimiento es Estonia, pues me he confundido, te pido disculpas. Biógrafo de Dallas. ¿De dónde sacaste esa captura? Tú como biógrafo deberías saberlo ya. Pues honestamente no se ve muy real. Además, ¿qué tendría que ver si nació en Estonia o no? Ah, ¿qué tendría que ver? No, bueno, menú idiota. Si vos quieres dejar tan mal a Dallas, puedes hacerla aprovechándote de mi ignorancia. Pero como sos retrasado, ¿qué tiene que ver? Estonia, ¿lo pillas? Estonia, ahí nació Dallas. Sí, pero me preguntaba qué coño tiene que ver Dallas en este tuit. Porque nació en Estonia y es muy casual que valan impuestos en Estonia, ¿no? Bueno, ya, yo sí te he entendido. ¿Ha dicho Estonia? Yes, best decision. Deluxe borró su canal tras colaborar con CryptoSpain, ahora investigado por fraude fiscal, esquema Sponsie. Ah, pero luego la estafa de Dallas la defiendes. La respuesta a esto será igual que la respuesta que dieron con lo de SS Connection. Sí, pero Dallas. Triste y doloroso final para cadena de Lutzplug. Jajaja, chistoso que comentes esto, pero con Dallas yo no sé del tema, no voy a opinar nada. Mientras comprabas Pambi, justo eres experto y vendiste cuánto debías. Es normal porque mientras investiga no puedes seguir promocionando cuando la CNBV señale que no condene. Al que sufrió mucho también tendrá que borrar videos más de los que ya borró. No se podía saber, no se podía saber que ese tío iba a cerrar el chiringuito. Bueno, hasta ahora el podcast que hizo con él en Sin Miedo al Éxito sigue ahí. A lo mejor no tenga que ver 100% con Cryptos, pero deben haber cosas interesantes que contó con Deluxe en esa oportunidad. Vaya a saber o no. Jajaja, es surrealista este post. ¿Cómo así? Pero ahí Mr. Encias decía que él no tenía problemas con esos porque estaba todo en orden. Bueno, ya están viendo, ¿no? La opinión de la people. Y aquí tenemos a Nimo. No sé si esto le hará bien. Nada que ver. Solo quería su canal con la nueva serie que tiene porque los videos viejos estaban obsoletos. Refiriéndose a su serie de póker, ¿no? Y lo viene anunciando hace mucho, antes que esta noticia en sus streams. Mejor que el próximo video sea explicando a qué sabe la pija de Dalas, que eso sí lo tenés estudiado. Madre mía. Madre mía, se arma la grande, ¿eh? Es que Erdala, Erdala sufrió mucho, shurra. Hacienda debe investigar a Gentusa que no entiende la diferencia entre evasión y ilusión. Se vienen cositas. Entonces, ¿está bien evadir impuestos ahora? Pero no ha dicho eso. Según Dalas, sí, pero según este Twiggy en ningún momento lo dice. Eso mismo estaba pensando. Pero ya entiendan de que Nemo va a tirar para Delos, ¿no? En realidad, en realidad, dudo mucho que Nemo escribiera esas estupideces. Ja, ja, ja. Va a venir peta y nos van a censurar diciendo en que Erdala sufrió mucho. Tiene pinta de saber mejor que todas las que te has comido tú a lo largo de tu carrera de mierda. Tu novio no era el que decía que el que borraba sus videos era porque tenía algo que ocultar. ¿Qué excusa más de mierda tienes que salir a dar por él? Ja, ja, ja. Si ha dicho eso, sería una hipotenusa, ¿eh? Y tú en el próximo directo no te explicarás a qué sabe la pi de Delos o cómo va la cosa. Chiquilla mínimo. Intenta argumentar un poco la cosa. Sé que tuviste un upgrade pasando de un novio maltratador que te manipulaba para que lo mantuvieras a uno que te mantuviera a ti. Ya ves si ha estudiado. A ver, vamos a ver aquí. Sin embargo, modera un poco tus insultos, más aún cuando ni siquiera se los hacen a tu nuevo jefe novio. Luego te quejas del acoso recibido, mensajes de odio y sales con estas cosas, niñata hipócrita. Siendo la novia sería normal que supiera a qué sabe la pi de Delos. Lo raro es que el Javi sepa a lo que sabe la de Dallas. Las que día que pasa demuestra que se la limpia bien. Lo mismo el que no argumenta más allá es uno con un rey llorón que te queda de perlas el avatar. Ya di el contexto o es que los pambis son así siempre le dices para que luego insulten intentando tener la razón sin ningún argumento. Bueno, es algún momento que yo de Delos a mí no me cuadraba, ¿eh? Y sigue sin cuadrarme. De hecho, estoy seguro que esta noticia ya está llegando a él. Yo para callarles la boca, si no tengo nada que ocultar, vuelvo a subir mis videos. Supuestamente solamente era para hacer limpieza. Pues lo subo nuevamente. Nimo hizo mejor que abrís un OnlyFans en lugar de comentar estupideces fake. Digo, es para lo que te da tu cabeza. Mira que suele estar mucho en desacuerdo con Javi. Pues pocas veces le he visto, ¿eh? Pero ¿cuál era la necesidad de atacarlos? Incluso en sus directos o videos intenta no mencionarte para no meterse contigo. Si arreglaron las cosas. Por lo visto, Sprint tenía razón. Te unes con el bando que te conviene. Aquí creo que está equivocado. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que Javi no va al cuello de Nimo, cuando ha reaccionado a los videos de Dallas, ahí sí que lo apoya a Dallas. Y apoyar a Dallas significa ir en contra de Nimo también. Porque ha reaccionado a los videos en los que se dirige hacia Nimo. Así que el tío está mal. O no se acuerda de eso. Es que no vamos a decirte que Javi no le atacaba en nada. Porque ahora la cuenta de Nimo y la maneja de Delos se supone que Nimo estaría alejada de toda polémica y encontrando un estado zen para recuperar su carrera que ella misma anunció. No, ella misma arruinó. Se mete y luego no quiere que le digan cosas. Que anda de ilegal en Andorra, por Dios. Es que es una pelea de su novio Javi. Ni la han mencionado y ya anda atacándolo. Creería porque Delos es la pareja y segundo, a ella Dallas ya la había metido en esta pelea de forma gratuita también. No entiendo dónde hubo el cambio de bando. Literalmente Nimo era hater de Dallas. Luego se unió a este, luego se unió a Delos y para alimentar este cambio a conveniencia. Ataca a Javi, quien decidió dejarla de mencionar en sus canales. A ver, era hater de Dallas. No sé de dónde se lo saca. O sea, no es lo mismo intentar provocar a Dallas porque sabe que Dallas es un jodido. Y decir, Cosco es God. Que Dallas le saque toda su mierda. Luego ella se una a él. O sea, hater, hater, yo no la he visto. Solo falta que se aleje de Delos y decía unirse con Dallas. Además Javi sí la incluyó en el video para atacar a Delos. Ya, listo. Creería que ahí sí Javi dio pie o ella le tocó callarse si la usan como arma arrojadiza. ¿Dónde? Pasa click a ver. Ahí lo tienes. Espero que no saque el lado Pambi defendiendo al perro. Delos os ha timado. Tengo las pruebas de todo, compañero. Me encanta esta telenovela que nunca termina. Ahora tenemos Nimu contra Javi. Cada vez esto se pone interesante. Creo que es la primera y última vez que diré esto, pero Spring tiene razón. Pero qué cambio de bando. No entiendo. Se ha pasado para el bando de Dallas. Luego su novio se pelea con Dallas. ¿Qué esperan? ¿Que Nimu se quede con Dallas? No entiendo, mano. Es que Dallas sufrió mucho. Este pavo se conoce todos y cada uno de los pliegues del apodo de Dallas. Nimu confirma. Por tu culpa tengo que darle la razón a Spring. Para la gente que aún siga diciendo que ella no escribe estas cosas, hace tiempo que quedó retratada esta LOL KO. Ya le da igual andar sin su máscara. Además que son pareja entre estafadores, ¿entienden? Nimu siempre ha sido una mala persona y siempre lo será. Bueno, ya. Por ese lado de que va a salir dando cara por su pareja, creo que es lo más normal. Ahora, si está defendiendo cosas turbias, pues eso también lo vería mal, por supuesto, ¿no? Si esto lo de Crypto Spain y Delos y eso es cierto, yo no llegué a ver los videos, pues estaría mal. Ya les he dicho que a mí no me ha cuadrado la argumentación de Delos. Y si yo no tuviera nada que ocultar, yo sacaría nuevamente esos videos a la luz. Estoy tranquilo de que no he hecho nada malo, pues ya. No sé. Si en verdad tú has hecho colaboración con alguien y no has sabido de que esa persona ha estado implicada en ciertas cosas, pues tú tendrías que estar tranquilo, ¿no? Que sí que es cierto que igual va a haber gente que te va a vincular. Pero bueno, me hice acordar a lo de Luisito Comunica con el ex convicto, aunque se supone que eso fue a posteriori. O sea, se ya era ex convicto y luego le sacaron otra cosa fea, otra cosa turbia, Luisito Comunica borró su video y quiso desligarse. Bueno, eso se lo criticó, Dalas. Lo dejamos aquí, ¿eh? Lo dejamos aquí.